Bueno, el licenciado al resultado, el señor gobernador y las autoridades nos acompañan. Y también queremos que él les explique un poco cuál ha sido la hoja de ruta que vamos a hacer para que todos estemos enterados. El día que se tomó la medida de hecho, yo había conversado mediante vía telefónica porque estuve en la ciudad de Cuenca. Y me había comprometido con dos situaciones. Una es la reunión con el señor ministro de la Amazonía, que me dio el día de hoy aquí presente en la ciudad de Bancas. Y la otra es buscar una audiencia con el señor ministro de obras públicas, la cual el señor ministro de la Amazonía nos ha comprometido. Buscar una audiencia para, conjuntamente con los dirigentes de los comités de las autoridades del cantón Limón y Danza y San Juan Pósforo, poder tener un encuentro nuevamente en la ciudad de Quinto. Este es el compromiso y creo que hemos cumplido con eso, señor presidente del comité. Y esperemos de que la próxima semana, cuando ya haya un diálogo entre el ministro de la Amazonía y los ministerios, tanto del medio ambiente como de las autoridades públicas, poder encaminar esta mesa de diálogo. Y muchas gracias por estar aquí presente. Saben que yo también soy un ciudadano nacido en Limón y Danza, como cada uno de ustedes. Pero no hace nada por Limón. Y esperemos de que ya se dé una solución definitiva al periodo del ministro. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados ciudadanos, ciudadanas de aquí de la provincia de Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!